Pues tres futbolistas del Once Caldas de Manizales fueron capturados por el delito de extorsión. Al parecer habría anotado el celular a una estudiante de nacionalidad española a quien le exigían posteriormente 500 mil pesos para devolverle el dispositivo móvil. A través de un comunicado, el grupo Gaula señaló José. Abro comillas, Gigi. Al momento de la entrega del dinero llegaron tres jóvenes quienes recibieron el paquete de Manila con la suma acordada. Bajo la observación de las unidades del Gaula fueron abordados y capturados en flagrancia encontrando al dinero a uno de ellos en un bolsillo de la chaqueta. Cierro comillas. Pues entre los capturados está Gui Esteban García, nacido en el municipio de Tuluá y Santiago Mera, oriundo del municipio de Santander de Quilichao. A través de un comunicado de prensa, el club Manizalita aclaró que una vez finalizado el proceso judicial se tomarán decisiones sobre su continuidad. Dice el comunicado de la Once Caldas, Gigi, abro comillas. Es importante aclarar que las presuntas conductas cometidas no corresponden con los valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas S.A. no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal. Cierro comillas. Uno no sabe si indignarse, si sorprenderse. ¡Gracias! ¡Gracias!